El Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro de Maestros convocó a participar de una asamblea a los docentes del Oeste, quienes llegaron en horas de la mañana a la oficina de la Asociación de Maestros de Puerto Rico en la región de Mayagüez. La reunión estuvo enfocada en orientar a los educadores y clarificar sus dudas. Para esto se repartieron hojas sueltas que ilustran tablas de comparación de beneficios y de esta manera los maestros puedan tomar la decisión correcta con respecto a sus empleos, ya que según su presidenta Aida Díaz, el lenguaje utilizado por el gobierno central es confuso. Desgraciadamente hay un mensaje que confunde y la gente pues piensa que tiene unos derechos que realmente no tienen. Los maestros entienden que si tienen 14 años de experiencia tienen derecho a la pensión mínima de 1625, y eso no es así. No saben tampoco ahora mismo que pierden su aportación al plan médico y tienen que ir a la reforma, tampoco tienen claro que su bono de Navidad no van a tener cuando se retiren, el bono de medicinas tampoco, y que la ley prohíbe que puedan tener un empleo adicional remunerado a partir de su retiro. Debido a que el sueldo es de 3.645, lamentablemente tengo una pérdida en la nueva ley de 1.815,31. Mi pensión sería de solamente 954 dólares. Lo que sí es un hecho es el paro de 48 horas que decretó el Frente Amplio de Defensa de Retiro de Maestros y la demanda que someterán contra el gobierno en busca de que se derrogue de inmediato la recién aprobada ley que modificó el sistema de pensiones. Recursos de sentencia declaratoria en yunción permanente ante el tribunal de primera instancia solicitándose declara inconstitucional la ley que enmienda la ley de retiro para maestros. Yo espero que antes del paro la administración del gobernador haga un acercamiento a la clase magisterial y se pueda detener todo esto. Desde Mayagüez, Luis Pérez y Jacqueline Martínez.